Hola gente, soy Ezequiel del canal Arregleamos Junto y vamos a hablar un poco de las térmicas y de los disyuntores. Bueno, es fácil, el disyuntor te salva la vida, la térmica te salva los cables, el disyuntor no te salva los cables y la térmica no te salva la vida. ¿Por qué? La térmica está hecha para proteger los cables, o sea, en caso de que el cable supere los amperajes para lo que fue fabricado, debería tener una térmica adecuada para ese cable que lo salve, digamos, que cuando supera el amperaje la térmica debería de cortar. Y el disyuntor detecta una fuga de electricidad. Suponemos que vamos y agarramos, tocamos la chapa de lavarropa y digamos que un cable estaba tocando justo y estaba pelado y estaba tocando la chapa de lavarropa. Esto va a detectar que se fugó electricidad y va a saltar. Va a saltar. O sea, nosotros nos va a salvar la vida, o sea, vamos a llegar a sentir un golpe de electricidad. Pero esto va a detectar esa fuga y va a saltar. No va a dejar que te quedes electrocutado. Esto no se puede usar para salvar la vida, o sea, porque esto no te salva la vida. Algunos están equivocados y dicen, no, sí, tengo térmica, estoy salvado. Si me agarra la electricidad, esto me salva, no. Después dicen, no, si tengo un disyuntor ahí, me cuido los cables. No, usted va a cuidar los cables, no va a cortar. Si supera el amperaje. Como en este caso, un disyuntor para proteger la instalación eléctrica de un aire acondicionado. Así quedó. Nunca cortó. Y los cables se incendiaron. ¿Ve? O sea, nunca corta cuando el cable supera el amperaje. Porque esto es para salvar la vida. Y las térmicas tienen que ser las adecuadas para proteger los cables. Un cable de 1,5 va con una térmica de 10 amperes. Un cable de 2,5 va con una térmica de 16. Y un cable de 4 milímetros va con una térmica de 20. Y hasta ahí llegamos para la instalación de una casa. Porque los cables que salen del medidor para el tablero principal, nunca superan esas medidas. Y en la casa tampoco vamos a superar esa medida de cable. Nunca vamos a poner un cable de 6. Si en el medidor tenemos un cable de 4. O sea, nunca va a llegar a consumir lo que puede llegar a consumir un cable de 6. 5. Así que... Bueno, tengo una anedota. Un familiar me dijo, ¿me podés venir a hacer un arreglo a cambiar unas térmicas? Bueno, le digo, hoy tengo todo. Y entonces, cuando voy, me fijo el tablero principal y tenía una térmica de 63 amperes. ¡Fuy! ¿Quién fue el loco que puso esto? Bueno. Bueno, digo, total ya la hemos cambiado. Bueno, agarra y me trae la térmica nueva. Acá está la térmica nueva. 32. ¿Qué le digo? No, esto no sirve. Esto no te va a salvar la casa. O sea, vos tenés una instalación de cable de 2,5 milímetros. Entonces agarré y como yo tenía una ahí de repuesto, le puse una de 16. Con razón a ellos siempre tenían problemas, siempre tenían problemas. Pasaba algo, se les incendiaba una parte de cable y nunca cortaba la térmica. Y era porque tenían una térmica de 63 amperes. Así que bueno, ahora le voy a mostrar cómo sería el armado y la instalación de estos dos instrumentos eléctricos. Acá ya ver, vamos a hacer una demostración así rápida, cómo sería. De la parte de abajo del disyuntor va, digamos, ¿no? Hablando mal y pronto, a la parte de arriba de la térmica. Este es un destornillador para trabajos eléctricos. Viene con la protección esta si no tocamos hacer metal y no nos electrocutamos. Aunque mayormente nunca trabajamos con electricidad. O sea, sin haber cortado antes, ¿no? Bueno, esto digamos, en el tablero principal, iría solo... Un disyuntor y una térmica. Después se divide en tableros seccionales, como por ejemplo, un tablero para la cocina, un tablero para las piezas o un tablero para tomas corrientes y un tablero para la iluminación. Vamos a suponer que esto es nuestra alimentación. En este caso, la térmica que estoy usando, la de 32, es solo de demostración, para demostrar cómo sería el trabajo, porque a esta no le voy a dar nunca un uso en una casa. Porque en una casa no vamos a encontrar un cable de 8 milímetros. Después también, acá en Argentina, se usa la jabalina, jabalina tierra. Eso también es otro instrumento más que te salva la vida. Ahí se lo identifica con el cable verde, verde y amarillo. Primero, esto va a una jabalina enterrada en la tierra. Bueno, ahí tenemos nuestra instalación. En el tablero sería, digamos que esto iría acá adentro. Esto va instalado acá adentro. Esto va enganchado con estas pestañas. Ahí está la traba. Bueno, tenemos todo bajo. Nuestro foco de prueba. Tenía por ahí guardado. Ahí tenemos luz. Y este botón que tiene acá el disyuntor es para probar si el disyuntor está en funcionamiento. Esto lo aprieta más o menos una vez al mes para ver si funciona. Este está en funcionamiento, sirve el disyuntor. Una vez al mes tiene que probar. Igual que son instrumentos que pueden fallar, ¿no? Obvio, todo puede fallar. Si yo esto lo uso como corte, corta. Pero si yo quiero salvar esta, digamos estos cables, esta instalación la quiero salvar. Bueno, protegiéndolo con una térmica de 32 no me va a salvar nunca los cables. Me va a prender fuego y esta nunca se va a apagar, nunca va a cortar. Así que bueno, espero que les haya gustado, gente. Suscríbase y que vamos a estar subiendo más videos y charlando sobre instalaciones eléctricas y cómo arreglar alguna cosa o armar algo. Así que bueno, gracias. Hasta la próxima.